Bueno pues, les voy a tocar una canción, se llama Amor Confuso de Gerardo Tires. Bueno pues, espero que les guste. Hola mi niña, sé que vienes tomar Escuché tu llegada, pero tus reproches no entienden mi cama Sé que no quieres que todo haya terminado Y no he valorado que con solo copas logres olvidarlo Somos como a nena que no se destina pues te sigo amando Quiero ser la copa que te ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Y nunca me duda que nos adoramos Porque la fuerza de nuestra cabeza Los tiene trastornados Sus emociones llegan a mis emociones Porcentaje de amores De un lado confuso rompes las pasiones Con un encuentro se borra el pasar Confieso cegado Que es el tiempo de empezar a amarnos Somos como a nena que no se les pega pues te sigo amando Quiero ser la copa que te ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Y nunca me duda que nos adoramos Solo que la fuerza en nuestra cabeza Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados Nos tiene, nos tiene trastornados Donde! Nos tiene trastornados